A bailar, chiclayo, digo tienda Miguelito Y eso, y ya no quiere enamorarme Y el Trujillo, no se agüita, con cenera, en minera Sentimiento y amor, ¿para qué? Para tu corazón Corazón, si, sol, sol, sol Y eso Mía, no quiero enamorarme, porque yo, porque yo, mucho he sofrido Mía, no quiero enamorarme, porque yo, porque yo, mucho he sofrido Por culpa de un mal cariño, que tanto daño me hizo Por culpa de un mal cariño, a quien tanto he querido Pero a mí la experiencia, me enseñó, me doy yo ya demasiado Porque en mi mente lo llevo, perdido, perdido, de que me engañe Pero sé que pronto llegará Ese amor que me quiera, de verdad Y concierto Miguelito Con los sin camisa de Somnays La primera Por todo el Perú Pronto llegará Pronto llegará El amor, el amor Y yo superaré El temor Para poder ser feliz Pronto llegará El amor, el amor Y yo superaré El temor Para poder ser feliz ¡Feliz aniversario! ¡Corporación te exhibe Yosatex! ¡Yeah! ¡Ya no quiero enamorarme! ¡Y ya no! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Ya no quiero más llorar! ¡Oyelo! ¡Y vámonos bailando! ¡Es de primera ¡Sentimiento! 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 Y yo no quiero enamorarme Porque yo, porque yo mucho sufriendo Y yo no quiero ilusionarme Porque yo, porque yo mucho llorando Por culpa de un mal cariño que tanto daño me hizo Por culpa de un mal cariño a quien tanto he querido Pero a mi la experiencia me enseñó, me golpeó ya demasiado Porque en mi mente yo llevo el miedo, el miedo de que me engañes Pronto llegará el amor, el amor, yo superaré el temor Para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor, yo superaré el temor Para poder ser feliz ¡Eso! ¡Salud chicas! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias.